Lomo, ¿estás bien? Sí, he salido a la puerta Abatido, camión artillado No, negativo, negativo, está vivo Abatido Eliminados Coño, cabrón, ¿cómo sobreviven los tíos? ¿De qué están hechos, tío, estos tíos? No tengo más balas Otra, tío, otra, tí Estamos a la altura del camión, Lima Nos hemos pasado el punto que tenemos que ir, es el triángulo rojo, eh ¿Quién eres? ¿Eres tú alguien? No Copy, retrocedemos Audio, audio Vehículo Vuelve, retrocediendo Hijo de puta Arriba en la montaña Ves Está cargando Es que ha habido fuego amigo, seguramente Fuego amigo, fuego amigo Me habéis dado, joder Cuidado el fuego amigo Bob, ¿me recibes? Te recibo Entiendo que el triángulo rojo será un objetivo Afirmo, teóricamente los periodistas Copiado, ¿quién acceda a la planta superior del edificio? De momento, mantener la planta baja Roger Necesito un médico, estoy muy mal ido ¿Dónde estás, japo? En la parte alta donde me han disparado en la montaña ¿Estás bajando? Voy, voy, quédate ahí ¿Dónde estás, fallero? Me he puesto un torniquete Vale ¿Te han dado? ¿O no? No, no, estoy bien Aquí, corvo, estoy en retaguardia con escuadra liada Tienen bastantes heridos Fallero, para un poco Me estoy al norte Chacal Me duele bastante, eh En el brazo me he puesto un torniquete Estoy... Vale, te estoy vendando Es expresivo Hostia, cuidado, cuidado ¿Dónde está ese? Vale, playero Ves limpiando el edificio para arriba Con cuidado ¿Cuántos spas? Yo y dos más Nos ponemos en ellos Pues venga No te muevas, no te muevas Ojo que si están los periodistas no hay que matarlos, eh Es evidente, lo tenemos controlado Somos la élite Ahí estamos Lo he quitado, coja Interrogo, ¿hay gente en la parte de whisky del edificio? Lo desconozco Esa es la mierda del camión, joder, lo había eliminado a los dos tíos Zona norte, zona norte Antiaéreo Vale Afirmativo Ese... Vale Es decir, morfina Otro doscientos más Es que no llevo de quinientos Vale, estoy metido dos de doscientos Vale, vale ¿De dolor cómo estás? Eh, me duele Pero me has puesto uno hace poco O sea que no sé cómo estaré Comprobando la presión Estás en nueve, seis Un poquito baja No, de... El pulso, el pulso El pulso ¿Cómo estoy de pulso? Me movilizo Vale, ha vuelto en sí Ha vuelto en sí ¿Cómo estás en noventa y siete? Copi, sigo manteniendo meterte guardia Estoy bien, pues me voy a meter una morfina, si eso Vale, y estándar, espero que con esto esté bien ¿Ok? Sí, sí Sí, sí Vale No quiero disparar porque es que no sé si hay... Vale, voy para abajo Llevo una acá, eh Cuidado, llevo una acá Pasa, pasa Mierda, no he cogido la buena munición buena Voy a cogerle, voy a cogerle, voy a cogerle a ese tío munición Vale, cubrirme Copio Te cubro ¿Hay que reventar alguna puerta? No, que hay un antivirus Eso parece Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Tira humo, tírate humo Estoy girando humo Así que le llamo parándome Muy bien camiño Camión, que viene, que viene el camión, que viene Estoy subiendo, playero Copiado No hay nada Coño Está aquí, está aquí, está aquí Un tío Ayudadme, joder ¿Dónde estás? ¿Dónde el humo, coño? Hay un... A ver, todo retroceder al edificio Arriba, posición segura Toma por culo Muy buena No tengo sangre, Doc, estoy jodido Copiado, pero estoy con F, que está inconsciente Estoy jodido, no tengo casi sangre Situación ¡Dios! Ah, menos mal No estoy muerto Voy a tela Oh, inconsciente Subiendo al tejado, Bob Estoy arriba, parece despejado Colvus, lo tengo aquí Vale, los triángulos cambian Ya estoy por aquí con Apo Vendo el brazo Vendo el brazo Sangre, necesito sangre Bob, el edificio está... Está limpio, parece ser Vale, pues bajamos Con el RCP, viro, si puede Copy Me miro venda el brazo para que no salga la sangre Por si siempre te ha quedado un... En la pasión anterior estamos recuperando Lima Jajaja, que bueno ¿Algún médico en la zona? Estamos Kurtubo y yo, aquí en la zona Aquí Lobo, por 50 ¿Alguien... ¿Alguna escuadra por ahí llega? No aguanta, rapo Claro, creo que él me levante Me tiene que meter sangre Y no... ¿A qué hacer lo has recuperado? Está en ello, Kurturba Sigo con el RCP ¿Qué pasa? No, te has dicho el nombre de Kurturba Ay, perdón En rumbo, 320 330, enemigo Aquí, con Virustad, estoy abajo Apuera el clarificio ¡Dios! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dios! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Impresionante, Doc Soy Robocop Tengo más metal en el cuerpo que Robocop Dios